En la pista lote número 109, son 3 vacas paridas que vienen de un viaje largo, vienen de Caucasia señores El peso total es de 1.210 kilos, el peso promedio para cada una de ellas es de 403 kilos procedentes de Bolívar La base es de 5.000 pesos, fueron pesadas a las 11 y un minuto de la mañana, lote número 109 Son dos crías macho y una cría hembra ¡Gracias!